Ahora son los congresistas italianos que vienen con una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia a exigirle al presidente Duque que instale un puesto unificado de derechos humanos en Cali. Pero el pueblo caleño no se hizo esperar y le dijo, ¡fuera! Es el comienzo del rescate y la restauración de nuestra querida Colombia. Los colombianos no vamos a aceptar que con ese eufemismo de derechos humanos nos quiten nuestra patria y la transformen en una dictadura comunista. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Quédese bienvenido para este canal del Centro Cultural Cruzada. Vamos a analizar el fondo de esta noticia. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y siempre la invitación para quien no lo haya hecho, suscríbase y clique la campanita para tener siempre una opinión de pensamiento católico sobre las grandes jornadas dramáticas que está viviendo nuestra patria. Vamos a rescatarla juntos. Por eso es necesario que no nos desunan, no nos confundan, de manera tal a que seamos una sola nación con las bases de la Colombia católica. Suscríbase. De esa manera podremos tener una verdadera fortaleza de principios, de fundamentos para salvar lo nuestro. Ahora vamos a hablar un poco sobre esta noticia que me parece que vale la pena ponerla en destaque. La noticia de la revista Semana dice, congresistas italianos le exigen al presidente Iván Duque permitir la instalación de un puesto unificado de derechos humanos en Cali. Le exigen. ¿Con qué derecho? Si ustedes son italianos, disculpe, pero usted no es colombiano. Usted no tiene derecho a exigir nada aquí. Dice, a través de una carta enviada a la casa de Nariño desde Roma, 20 senadores y diputados mostraron su preocupación por los enfrentamientos entre policía y manifestantes en el marco del paro nacional. Le piden que el primer mandatario colombiano honrar los acuerdos establecidos con la comunidad europea. El doctor Duque se está pasando de decente, hasta lo acusan de ingobernabilidad, precisamente por el respeto a los derechos humanos. Pero los derechos humanos no pueden desarmar a nuestra patria en defensa de la institucionalidad frente a ese vandalismo violento y destructor, porque ese paro es ilegal en cuanto que está haciendo, no una protesta dentro del marco de la ley pacífica, sino de destrucción y de desestabilización. Entonces, lo interesante es que la respuesta del pueblo caleño no se hizo esperar. Hay videos en que los muestran a ellos indignados, diciéndoles, ¡fuera, fuera, fuera! Por supuesto, yo me uno a los caleños que de esa manera exigen a esos miembros de los derechos humanos, disque de los derechos humanos, disque de representación de los derechos humanos, pero que no es otra cosa sino una subversión y desestabilización inaceptable en nombre de los derechos humanos. Por eso ellos no tienen nada que ver con nuestra patria y nosotros los decimos ¡fuera! Y por eso yo quiero ver otra noticia aquí. El doctor Iván Duque. No tenemos nada que ocultar. Iván Duque responde ante posible visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Duque está respetando los derechos humanos, la policía también, pero la policía tiene que defendernos, tiene que defender el orden. No puede ser que un puñadito de violentos quiera hacerse del país. Además, ellos han hecho una verdadera fábrica de videos falsos, en los que se ve perfectamente que ellos con papeletas de pólvora dan la impresión de que la policía está disparando contra ellos y dice ¡nos están matando! Eso todo es mentira si se ven los videos del otro lado perfectamente que muestran la falsidad de todo eso. Pero los organismos de derechos humanos vienen a desgarrarse las vestiduras diciendo que vienen en defensa del pueblo colombiano. Que nada, que nada. Ustedes lo que son son los comunistas que vienen a subvertir el orden y a darles todo el apoyo a esa parranda de violentos, de delincuentes, de la peor calaña que tiene Colombia. Dice así el doctor Duque. La polémica por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no para. En días anteriores, cuando se conoció que la organización estaba planeando venir, el confuso mensaje de la canciller Marta Lucía Ramírez levantó voces de rechazo tanto de los colombianos como de distinguidas organizaciones. No obstante, ante las constantes críticas, Ramírez explicó que el organismo debe adelantar primero una diligencia para poder viajar al país, por lo que Colombia había dejado las puertas abiertas para recibir la comisión. En el marco de estas declaraciones, el presidente Iván Duque, quien participó en el diálogo interamericano y el centro Wilson adelantó una explicación sobre la posible visita del organismo, esperando que no tenemos nada que ocultar. El Estado colombiano informó que a la fecha se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.000 personas. Del mismo modo, comunicó que del total de manifestaciones se habían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencias del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Como también lo que no dicen fue la violación de varias policías mujeres por parte de esos violentos. Ellos solamente lloran por el ojo izquierdo. Esa es la prensa, esa es la Comisión de Derechos Humanos, porque no exigen y reivindican todas las violaciones que esa calaña de gente está haciendo para con nuestro querido país. Colombia es un país ameno, hospitalario, alegre. Es un país en que nos tratamos bien. A pesar de que tenemos una manera muy clara de expresarnos, nos tratamos muy bien y nos queremos, toda esa gente viene a traer odio, pero toda esa gente es organizada por dinero y por líderes del exterior y por un poder oculto supranacional que está por detrás para apoyar toda esa delincuencia. Me acuerdo un poquito lo que pasó con el régimen del terror en Francia. Para ahí se llenó de las peores mujeres, prostitutas, delincuentes y esa fue la gente que mataba, cortaba las cabezas en el régimen del terror en la Revolución Francesa. Entonces, yo concluyo. Colombia es víctima de un ataque de la Internacional Pro Derechos Humanos, que es muy parecida a la Internacional Socialista, bajo el escudo protector de todos los organismos internacionales que hoy en día son un verdadero partido internacional comunista. Y ellos quieren que Colombia caiga, que caiga bajo la dictadura comunista. Y la dictadura comunista no sabe de derechos humanos. Si no, pregúntenle a Maduro, pregúntenle al régimen dictatorial de Cuba o pregúntenle al propio Putin cómo él trata a sus opositores, ¿cierto? Una última noticia que me parece interesante. El presidente Iván Duque anunció máximo despliegue de asistencia militar en Cali. Esto está en todos los periódicos. Yo estoy leyendo uno que es AsuntosLegales.com de La República, el periódico La República. Dice, hemos visto agresiones a los derechos de todos los colombianos y tenemos que defender esos derechos con las herramientas que nos da la Constitución y la ley. Claramente, el día de hoy hemos visto hechos dolorosos. Personas armadas disparando un testimonio también cruel y doloroso de un linchamiento. A partir de esta noche comienza el máximo despliegue de asistencia militar en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Y saludamos al presidente que ya se demoró un mes después, es decir, todo comenzó el 28 de abril y solo el decreto 557 fue firmado el 28 de mayo. Y ya cuando los daños han sido más de 10 billones de pesos, es decir, prácticamente la mitad de lo que se podía recoger con la reforma tributaria. Un paro que no tiene fundamento porque el proyecto de reforma tributaria fue retirado. Queda claro que lo que hay aquí es una intención de desestabilizar el país. Ellos están con toda la intención de tomar el país, derrumbar el país. ¿Para qué? Para que, como Colombia es la joya de la corona, la puerta por donde el comunismo se puede instalar con un poder consolidado en toda América Latina, se pueda constituir en América Latina, en América del Sur, algo parecido a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este caso sería Unión de Repúblicas Socialistas Suramericanas o Unión de Repúblicas Socialistas Bolivarianas. Es decir, un imperio comunista porque ellos no dejan de llorar la pérdida de la Unión Soviética. Ellos quieren ahora una nueva lucha de clases semiféricas. Los países pobres contra los países ricos de manera tal avasallar al mundo en el nuevo orden mundial. Doctor Duque, fuerza y valentía no podemos aceptar. Aplique el decreto 557 y restablezca el orden porque todos los colombianos comenzamos a levantarnos, a ir en marchas pacíficas, educadas, categóricas, expresando nuestro deseo de esa Colombia de bien que no la vamos a entregar. Porque esta Colombia pertenece al Sagrado Corazón de Jesús. Y nosotros sabemos que por encima de las intenciones de ese internacional comunista, de ese poder supranacional, nosotros tenemos a la Santísima Virgen que con esta arma nos vamos a derrotar. Colombia será siempre católica. Y a usted yo le invito. Este es el momento histórico. Yo le invito a que usted se una a Articulación Colombia, que voy a colocar el link aquí abajo. De esa manera también queremos que usted nos ayude porque vamos a sacar muchos jóvenes católicos, amantes de nuestra querida patria Colombia, para hacer caravana difundiendo manifiestos, explicando a la población que lo que está pasando y de esa intentona de un segundo bogotazo para tomarse a Colombia a favor del comunismo y a América Latina a favor del comunismo, de manera tal, hacer una presión hemisférica y global. No lo vamos a permitir. Entonces estos jóvenes van a ir casa por casa, con ofanía de ser católicos, para esclarecer y orientar a los colombianos de bien, a que formemos un solo bloque y salvemos nuestra patria. De usted depende también que esta patria tan bonita de Nuestra Señora de Chiquinquirá y del Sagrado Corazón de Jesús, que ya comenzó el mes de junio, que está en nombre de aquel dueño y Señor nuestro, que es el dueño a quien consagramos nuestra patria, el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias. Gracias.